Súper, intento Súper, intento Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un cine Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste Es que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste sentir Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedes escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Súper ¡Súper 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 Es una fantasía, aún no me la creo Que ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? No pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezcas que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta tenura ¿Qué hubieras sido antes? Y así ya no tendrías estas ganas de rogarte ¡Súper! 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 Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Tanto aquí mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma Y él me daría el amor Con estas ganas de amar Que me desgada Simula que él jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Te voy a pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo sientes de lastima Y solo quiero yo cerrar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven, vuelve junto a mí Regresa junto a mí Es el malo que yo le amo Mi decisión está tomada Me marcho esta madrugada Muy lejos de aquí Déjame preparar las palijas por favor Llevaré mis pertenencias También los recuerdos más bellos De cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies Te di mi vida Te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que despiertas a los niños Quiero encontrarme con ellos Como les hago entender son tan pequeños Espero que tú le hables de esta situación Si tuviste el valor de ser mi piel Tendrás un argumento perfecto a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre hoy ocupa mi lugar ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Amarte sin convicción ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Con todo mi corazón Superintento 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 Me despertó el aire frío De aquella mañana Sin sospechar Sin sospechar que a mi lado Tú ya no estabas Sin despedirte de mí Te habías marchado Todo me hace pensar Que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto Sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla Mojaban la almohada Todo me hace pensar Todo me hace pensar Que de mí te has cansado Creo que ya no querías Estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ay, cómo lo explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ay, cómo lo explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre Super Intento Super Intento Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parecen un siglo Cobarde Fiel usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé Que un día te casaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz Puedes escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Súper Intesto Súper Intesto Escúchame Tenemos que comenzar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Súper Súper Intesto Súper Intesto Y vamos con las palmas Palmas, palmas Que esto es el Súper Intesto Súper Quintento Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Y vas a la estación Para esperar el tren A espalas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado te di Para hacer pasatiempo Punto final Punto final Es un fantasma Que rompe Y me muero de celos Súper Quintento Súper Quintento Morenita buena Aquí ya te canto Porque a mi vida Le pusiste encanto Mi vida era triste Llena de amarguras Y tú la llenaste Toda de dulzura Y tú llegaste a mí Como auto de magia Se fue la tristeza Toda mi nostalgia Quiero vivir siempre Contigo a mi lado Para estar contigo Siempre enamorado Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llenas de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Supe Supe Quintento Supe Quintento He prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me deja Sabiendo que mañana Pues conmigo Conociste el amor He prometido Que te he de olvidar ¿Cuanto has querido? ¿Cuanto has querido? Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Super Quintento Super Quintento Ahora recuerdo Cuando dormía solo Estaba yo muy triste Pensando en ti Cuanto sufría Extrañándote mi vida Te juro que moría De amor por ti Ahora te tengo Ahora te tengo De nuevo entre mis brazos Y ya no pasó frío Estoy junto a ti Quiero que nunca Te alejes de mi lado Estoy enamorado Y loco por ti Ahora recuerdo Cuando dormía solo Estaba yo muy triste Pensando en ti Tanto sufría Extrañándote mi vida Te juro que moría De amor por ti Ahora te tengo Ahora te tengo De nuevo entre mis brazos Hoy duermo junto a ti Hoy duermo junto a ti Tú supieras amor El día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad Súper 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 Y por la noche Mueve Mueve Merea el bombón Cuando quiere Parece un bombón Insaciable Es como un bombón Masticable Súper Yo pienso que No son tan inútiles Las noches Las noches que te di Te marchas Así que Yo no intento discutirte Y lo No sabes Y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Prometo No tocarte Estás segura A veces Que me estoy Sintiendo Solo Porque conozco Esa sonrisa La definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Se dice Que Con cada Hombre Hay una Como tú Pero Homicidio Lo comparas Con alguno Igual que yo Mejor Lo dudo Porque esta vez Agachas La mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti Te amo Pueden parecer Vulgares Mis instintos Naturales Hay una cosa Que Yo no te dije Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman Tú Solo por eso Tú me ves Hacerme Duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no Quieres Ni decir Ven que He fallado Recuerda Que a ti También He perdonado En cambio Tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Por esa historia Entre tus dedos Nico Valorani DJ Tienes Tienes Tienes